Muy bien. Buenos días, vamos a empezar. Vamos a empezar este nuevo bloque con antimonio crudo. Entonces vamos a ver, vamos a ver que antimonio crudo es un remedio que corresponde a las personas que presentan simultáneamente una perturbación psicológica de la piel y problemas digestivos. El nombre común es sulfuro negro de antimonio y se trata de un trisulfuro de antimonio o estirina. Su empleo como remedio es muy antiguo, pero para Celso hace énfasis en su uso. Entonces la situación más importante para el uso de antimonio crudo son problemas digestivos principalmente. Y problemas de la piel como callo, eso va a ser excelente para la piel. Para el uso de antimonio crudo. ¿Dijo Caín? Cayo, sí. En estado natural el trisulfuro de antimonio es negro sin olor ni sabor y puede tomarse para facilitar la digestión después de una comida muy copiosa. De hecho, esa es la indicación de antimonio crudo, la indigestión. Permítame un segundo, por favor. Listo. 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 Este individuo es un sentimental que sueña con un amor ideal, su futuro la angustia al punto que puede pensar en el suicidio. No le gusta que lo toque ni que lo mire. Es desconfiado, se irrita fácilmente y se ofende sin motivo. Tendencia a comer en cantidad y cualquier cosa, lo cual le provoca trastornos digestivos y sobrepeso. Dificultad para tolerar el calor que irradia del sol o de un calefactor con somnolencia. Fragilidad de las mucosas con aparición de fisuras en la comisura de los ojos, de los labios o las narinas. Tendencia a formar callosidades en las manos y en los pies. También es un medicamento que aparte de usarse en los callos, bueno no se usa en los callos, se usa para los callos. Para las callosidades, ¿no? En las manos, en los pies, también para los juanetes, ¿no? También para el halus valgus también se usa. Y bueno, no se va a dejar el hueso, pero por lo menos se va a dejar de deteriorar. Eso es lo más importante. Es un... Actúa sobre los órganos dependientes del neumogástrico. Paringe, laringe, esófago, tráquea, pulmones, pleura, corazón y estómago. Tiene acción depresora sobre el sistema simpático y actúa sobre las mucosas del tracto digestivo, aumentando sus secreciones, ¿sale? Y entonces es un excelentísimo medicamento para esta situación de la indigestión. Algo muy característico de, aunque va a decir que no, aunque aquí dice que tiene pronto pierde el apetito y que come poco. Antimonio crudo es de las personas que, este, a pesar de que come, quiere seguir comiendo. A pesar de que ya se llenó, quiere seguir comiendo. Especialmente en la noche, ¿sale? Entonces cena y luego vuelve a cenar y luego vuelve a cenar. Y luego, este, pues vamos por unos tacos, pues vamos, ¿no? O sea, te traigo unos tacos de dónde, ¿no? Entonces, este, y se come súper paquitos, ¿no? Obviamente que después tienen indigestión, pero, o sea, sí, tienen mucho apetito. De hecho, este es uno de los medicamentos que se da en control de peso precisamente para perder la ansiedad. Ajá, de estar comiendo a cada momento y a cada rato. Tiene marcada influencia sobre la piel. Todos sus síntomas tienen como punto de partida alteraciones del estómago. Actúan patologías frecuentes en los extremos de la vida, niños y viejos, los cuales se desarrollan a partir de trastornos digestivos. Son individuos que tienen tendencia a desarrollar abdomen voluminoso por exceso en las comidas. La menor sobrecarga de alimentos ocasiona digestiones laboriosas. La dispección crónica provoca desgaste de la actividad simpática del nervio neumogástrico. Nervio neumogástrico es el nervio vago, ¿sale? Aspereza de carácter, individuo triste, irascible y unión. Este, a pesar, ¿no?, de que él es un tragoncito y siempre quiere seguir comiendo, es que tiene mala digestión. Entonces, es un medicamento que va muy bien en esta situación de la indigestión, de la dispepsia, de agruras, etc. Entonces, antímodo es un medicamento que sirve para esto. El paciente es un niño, no tolera que se le toque ni que se le mire. Si es un adulto, presenta cansancio de la vida, no quiere seguir viviendo, ha perdido el interés en todo, ¿sale? Este, pero son gorditos sin amor, ¿no? O sea, son personas que, este, que han encontrado en los alimentos unos amigos, ¿no? Este, y entonces se siente mejor comiendo. De hecho, este, si se siente triste come, si se siente contento come, si se siente enojado come. Entonces, todo el tiempo se la pasa comiendo. Este, muy sentimental, sobre todo cuando caminas bajo la luz de la luna. En las mujeres, el sentimentalismo se intensifica antes de la menstruación. Tratarnos por amor no correspondido. Tiene una lateralidad derecha, superior, izquierdo e inferior. Agrava por el baño frío, después de beber vino, después de comer mucho. A la luz de la luna, por toda forma de calor radiante, del sol o de la luz. Y se agota en tiempo caluroso. ¿Por qué? Porque está gordura. Mejora por el reposo, estando acostado al aire libre. Sopor continuo todo el día, especialmente después de comer. Cefalea punzante en el vértex, posterior a trastornos digestivos. Con mejoría inmediata, después de vomitar o de pecar. Edema de párpado inferior. Con misuras palpebrales pisuradas, como en carne viva. Costras amarillentas en mentón y mejillas. Cosas nasales pisuradas. Cubiertas de costras. Eczema. En realidad esto que estamos describiendo es el eczema. Este, que puede ser peribucal y en las comisuras. En realidad es que el eczema siempre se va a dar en todo, alrededor de todos los orificios del cuerpo. Puede ser solamente boca, puede ser solamente nariz. O en los dos. Boca, grietas en las comisuras de los labios, lengua con saburra blanca. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya saben que dicen, ¿no? Los dichos que este, el, el, la saburra blanca en la lengua significa como que problemas digestivos, ¿no? Van a, siempre lo asocian con problemas digestivos, con problemas de, de, de digestión. Entonces, bueno, pues, antimonio crudo tiene la, la, la lengua blanca, con una saburra espesa. Garganta, flemas espesas y amarillas, inflamación de la larinque, que produce una voz ronca y cascada. Espasmos, como si, perdón, como si viera en la garganta un tapón que se encogiera y agrandara. Aparato respiratorio va a presentar respiración profunda, con suspiros, tos, al entrar a una habitación muy caliente. Corazón, va a presentar palpitaciones violentas, aparato digestivo, sed ardiente de predominio nocturno y estómago sin apetito. El solo pensar en los alimentos provoca náuseas y vómitos. A pesar de esto, a pesar de que dicen que solo pensar en los alimentos provoca náuseas o vómitos y que no tiene apetito, bueno, pues, en realidad es que sí lo tiene, ¿no? Sí tiene y, y por eso tiene tantos problemas, ¿no? Por trago. Trabajo digestivo y ese es el problema, o sea, ya cuando está enfermo, ya cuando se siente mal, que siente una sobrecarga en el estómago, pues, y, lógico, ya no va a tener hambre. Pero, pues, ya tiene indigestión, ¿no? Entonces, van a presentar dolores abdominales con cólicos, con distensión, plenitud abdominal agravado después de comer. Estos pacientes son de los que van a una fiesta y les preguntan qué, 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 qué más se les ofrece y ellos contestan panza para seguir comiendo, ¿no? Este, inflamación y congestión hepática, hemorroides, consecución continua que mancha la ropa, alternancia de constipación y diarrea. Ajá, exactamente, un síndrome de colonia irritable, que ese es especialmente lo que, en lo que, en lo que hay alternancia, ¿no? Eh, uñas quebradizas y que crecen mal, excresencias córneas dolorosas bajo las uñas, o sea, se, este, ¿cómo se llama esto? Ajá, 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 no. Esos que son verrugas, que salen en las manos, ¿cómo se llama? Mezquinos, ajá, verrugas dolorosas en manos y blancas de los pies, callos dolorosos, osteoartrosis de los dedos, pies muy sensibles, ya ven cómo sí, osteoartrosis de los dedos. De los dedos, de los pies, pues va a ser, alias, un juanite, ¿no? Alias, este, Janus Balbus. Eh, piel, erupciones rojas, vesiculosas y dolorosas, gran tendencia a la induración córnea. Ajá, este, erupciones semejantes a picazón de ortiga, acompañados de trastornos gástricos. Es un remedio de acción crónica, especialmente cuando la mayoría de los trastornos se derivan de alteraciones digestivas, como la dispepsia. Permanente, ocasionada por el abuso en las comidas. Presentan en forma concomitante en el niño, irritabilidad y aspereza, sobre todo cuando lo miran o lo tocan. En el adulto, cansancio de la vida, sentimentalismo, agravado a la luz de la luna. Cursa con trastornos de la piel, consistentes en tendencia a la queratinización dolorosa. Dispepsia crónica, erupciones cutáneas con hiperkeratosis, dolorosa, obesidad, irritabilidad en la infancia, agoticaria. Trastornos por amor no correspondido en obesos glotones, cecefalea consecutiva a trastornos digestivos. Cayos dolorosos en plantas de los pies o en los ortejos, onicomicosis en ortejos de los pies. Sí, exactamente, es de los que no me quieren y en vez de sojar margaritas, come tacos, ¿no? Y uno porque me quiere y otro porque no me quiere y así. Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video